También con esta pandemia se ha quedado dejado de lado la construcción de la casa de refugio del distrito de Carabahío, con código de SMIC, con presupuesto, pues nos han dejado de lado. Pero seguimos luchando, también ha habido ahí dentro de nosotros que se fortalezca también el programa Aurora, que pueda trabajar con las ollas comunes, también aquí hay, acá también hay promotoras, también hay que están trabajando en programas idios, pero quisiéramos que se fortalezca más y que se extienda a todos los lugares, a todas las partes del cerro. También a las señoras ministras, muchas gracias. Bien, han sido las palabras de la coordinadora. Señor presidente, después de 200 años llegó el gobierno para que trabaje con el pueblo. Por eso, estar presentes acá nos abre una mucha esperanza, porque con el anterior gobierno hemos sacado el presupuesto. ...de las ollas comunes del distrito de San Juan de Lurigancho y le otorga al presidente de la república un obceque, es una pequeña olla que recibe muy gratamente, la levanta ante los aplausos de los asistentes. Varias delegaciones de nueve distritos de Lima Metropolitana han llegado aquí a este local comunal en el distrito de Comas. ...de Comas. Es muy importante para las ollas comunes todo el trabajo que han hecho durante esta pandemia. En Villa María del Triunfo existe 400 trabajadores de la mano, articulados con la población para hacer mirada que esos alimentos lleguen realmente a la población vulnerable. Gracias. Carmen Zúñiga es representante de la olla común del distrito de Villa María del Triunfo y también le obsequia una olla, pero en esta ocasión a la ministra de Desarrollo e Inclusión Oficial, Dina Boluartes, quien lo recibe gratamente también. Vamos a escuchar ahora al representante del equipo técnico de la red de ollas comunes, el señor Samuel Yáñez. Señora ministra, Anaí Durán, señora ministra, Dina Boluartes, en estos momentos, acá están mis vecinos, yo vivo en independencia, a mis vecinos de independencia, les han dicho, pero estamos acá y el presidente con toda la voluntad de trabajar con su pueblo tenemos el presupuesto de más de 99 millones, más de lo que los otros gobiernos anteriores han hecho. Sin embargo, el presidente aquí acaba de comunicarme que vamos a trabajar para que ese presupuesto llegue directamente. He venido antes, reflexionaba ahora del gabinete, creo que soy la única de Lima, de las pocas que somos de Lima, es un gabinete muy regional y esta es la Lima que queremos, que se esfuerza, que trabaja solidariamente, Lima Norte, Lima Sur, somos una ciudad y sigamos trabajando juntas, que este gobierno es del pueblo y para el pueblo. Gracias. Gracias. Señora ministra, le vamos a hacer el entrego de un presente, señora ministra. Señora ministra de Desarrollo e Inclusión Social, señora ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, estimadas hermanas, dirigentes, compañeras nuestras, compañeros, hermanos del pueblo, estimados compatriotas, quisiera empezar agradeciéndolos a todos y cada uno de ustedes, a los organizadores de este evento y a las personas comprometidas para llevar un bocado de comida al pueblo peruano. Yo en mi escuelita también sé parar la olla, también sabemos cómo prender un fogón porque en mi escuela he sido director, profesor de aula, personal de servicio, portero, cocinero y hasta partero. Y eso no me avergüenza, porque ante la precariedad que viven los pueblos, ante el abandono del Estado, quienes ponemos el pecho somos nosotros mismos los del pueblo. Y por eso, hoy en día, quisiera agradecer a todas las dirigentes de estas ollas comunes de todo Lima. Discúlpenos por hacer esta reunión muy tarde, debería ser en los primeros días de nuestro gobierno, iniciando este gobierno. Bueno, pero creemos importante manifestarles de que hoy no solamente venimos a asumir un compromiso, yo asumo que es una gran responsabilidad al Estado. No puede haber, no podemos entender que habiendo tanta riqueza en el país que nos ha metido en la cabeza que hay un crecimiento económico y que eso no se equilibre con el desarrollo, no se equilibre con llenar una olla para darle lo más sagrado que tiene la familia. ¿Cómo es posible que el pueblo se autoconvoque, se reúna para llenar una olla de comida? ¿Cómo es posible que en un país donde haya un gas, donde haya riqueza, donde una región como el Cusco, donde ahí está el origen del gas de camisea, a pocos kilómetros hayan familias cocinando con leña y también, igual que en Lima, hayan familias que no tienen que llevar, que producto llevar a su olla. Una región como Huancabelica, la que acabamos de venir del centro de convenciones, donde está impulsando un proyecto muy importante, en esta región donde está la matriz, el seno de la energía eléctrica, como el Mantaro, a pocos kilómetros, hayan familias que no tienen servicio de luz, están en la oscuridad. Y por eso vengo a asumir un compromiso, no solamente con el presupuesto. Vamos a asumir el compromiso que hemos, vamos a asumir ese compromiso que hemos asumido en campaña, pero hoy hay que aclarar muchas cosas. Ustedes tienen las puertas abiertas de Palacio para reunir y pido a ustedes que denuncien cualquier acto de corrupción que se da en cualquier estamento del Estado. Las ollas comunes no solamente necesitan un apoyo alimentario, también deben de ir de la mano con otras prioridades. ¿Acaso no se alcanza un plato de comida a un anciano? ¿Acaso no se alcanza un plato de comida a un huérfano? ¿A una familia abandonada? ¿Acaso esas familias no tienen problemas de salubridad? ¿Acaso no tienen problemas de ceguera? ¿No tienen problemas auditivos? ¿No tienen otros problemas? Y por eso pido a las señoras ministras que insertemos estos programas de asistencia también médica a las familias para asistir a las familias, para priorizar e identificar los problemas de salud que tienen cada una de estas familias. ¿Acaso no tienen problemas de salud? ¿Acaso no tienen problemas de salud? Si no ligamos la alimentación, la educación y la salud, poco o nada habremos hecho por este país. Poco o nada habremos hecho por nuestras familias. Hoy acabamos de destinar 99 millones de soles que irán directamente a alimentar a nuestros hermanos y hermanas, a las familias más vulnerables. Pero me sorprende que los presupuestos tienen que dar una vuelta y pasar por la voluntad de un segundo o un tercero para llenar la olla de la familia. Eso no puede pasar. Creemos importante, y es más, el hambre del pueblo, un plato de comida, un plato de lenteja para la familia, no se puede politizar. Y por eso, creemos conveniente manifestarles de que hay que sacarse eso de la cabeza. Y pido, por favor, a cada uno de ustedes, transparencia. Hagámoslo con honradez. Yo lamento compartirles una experiencia en una comunidad X donde llegamos a constatar de que había unas personas que hace tiempo estaban como dirigentes coludidas con unas autoridades y cuando se llegaron a dar, cuando se llegaron a dar y se le daba, se le distribuía la leche de la comunidad, la persona le daba la leche, nosotros le daba la leche directamente de la vaca para que distribuyan ellos y llegando a la casa, al local, ¿qué es lo que pasaba? Sacaban la mayor parte de la leche y un balde, un balde pequeño de leche incluido con agua, le daban agua a las familias. Eso no puede pasar. Si de darse ese caso, nosotros seremos los primeros en tomar la actitud legal y penal para eso. De igual manera, venimos acá a decirles que somos el gobierno que vamos a trabajar con los gobiernos locales, pero que estos gobiernos locales también nos ayuden también a transparentar las cosas, porque a veces políticamente se manosean y se manejan estos favores o en todo caso esta responsabilidad y estas solicitudes. por eso vamos a pedir a los alcaldes y espero que ustedes responsablemente nos ayuden para que, a ver, no me refiero, no me refiero a la olla, no me estoy refiriendo a eso, me estoy refiriendo para que ellos nos ayuden al empadronamiento, igualmente con ustedes, juntamente con ustedes, al empadronamiento y a la autorregulación, pero si ustedes no están de acuerdo, nos sentamos a conversar con ustedes y nos ordenamos. Compañeras, hermanas, hay la necesidad de que si hay que normarla, hay que regularla, la tenemos que hacer con el pueblo, la tenemos que hacer con las dirigentes. En este sentido, debo manifestarlas de que así como en Lima, hay también regiones, hay pueblos en el interior del país que también pasan por esta realidad, que pasan por esta cruda realidad. Por eso, ayúdenos también ustedes para hablar un solo lenguaje que en este gobierno lo reitero y lo estoy reiterando mil veces, que así como tenemos la riqueza del gas de camisea, vamos a recuperarla para dar el presupuesto real a la familia, vamos a recuperar la riqueza que tiene este país y acá pido a las ministras que nos hagan recordar, también es necesario que ese, que ese, esas deudas que vienen pagando ya las empresas, también sirva para incrementar su presupuesto de las ollas comunes. en este sentido, me comprometo a seguir realizando, a realizar los seguimientos y las acciones que aporten a favor de las ollas comunes para que sean sostenidas, articuladas y cómo no ver la posibilidad de encaminar, no solamente reducir el costo del balón del gas, sino también los artículos de primera necesidad. Es una exigencia y es una responsabilidad del Estado. Tengan la seguridad que nuestro gobierno estará atento para, para solventar y terminar con las desigualdades que tiene la, que tiene la grande ciudad. Lima y sus conos, sus sectores, no pueden seguir mendigando por problemas burocráticos, por problemas políticos, el hambre, la miseria, no pueden seguir, no se pueden seguir siendo problemas ya de gobiernos. Ya tiene que ser una responsabilidad de Estado. y por eso creemos conveniente de que las dirigentes, el Estado, la sociedad, tenemos que asumir un compromiso compartido, una responsabilidad compartida. Vamos a también, vamos a darnos un salto, vamos a darnos una visita a constatar cómo se está llevando in situ este, este trabajo de las, de las joyas comunes, señores, señoras ministras, para ver si existe o no. El problema del agua, el problema del agua, el problema del desagüe, el problema del gas, creemos importante, sí, estamos tomando una decisión ya con respecto a CEDAPAL, no se preocupen, pronto vamos a informar inmediatamente, no se preocupen. Queridos compañeras, cualquier petición cualquier petición, háganlo formalmente, acérquense al, acérquense a Palacio, que no hay necesidad de estar insistiendo en una cita. Ahí está el secretario, háganlo a través de los ministerios, los espero en Palacio de Gobierno cuando quieran conversar con nosotros y nosotros también vamos a agendar para bajar hacia el pueblo. Un abrazo para todos y cada uno de ustedes. Muy buenas tardes. Gracias. 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 Gracias.